Antes de nada avisar que no soy experto ni mucho menos en NFTs Así que no todo lo que te voy a decir es pura verdad Ni mucho menos Así que créete lo que te quieras creer Y lo que no te quieras creer, pues no te lo creas Dicho esto, ¿qué es un NFT? Un NFT, dicho claramente, es un token no fungible Para entenderlo más fácil, es un valor digital que tú tienes Y que se almacena en la blockchain Y dirás, ¿qué es la blockchain? La blockchain es como el juego del teléfono que todos conocemos Pero que cada uno de los participantes dice la frase tal y como es Es decir, que no puede haber error Para dejarlo claro y ya de inicio Un NFT no es un diseño ni arte digital Eso es una opción de NFT, una utilidad que tienen los NFT Pero va mucho más allá de arte digital Si ya has subido un vídeo explicando más a fondo qué es un NFT para alguien como tú y como yo Tienes por aquí el vídeo Si no, pues espera y suscríbete a este canal Para estar al tanto de todo lo relacionado con los esports y los NFT Utilidades de los NFT dentro de los esports La primera utilidad que yo le veo es dominio de nombres Es decir, imagínate que tú o por ejemplo yo me llamo Jordi Laurent Y yo quiero que en todos mis juegos yo me llame Jordi Laurent ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que tú cuando intentas ponerte un nombre ya lo han cogido En este caso en el mío no lo creo Pero imagínate que eres Digref, ¿vale? Eres Digref y buscas el nombre y no puedes Los NFT pueden ayudar con esto Pueden hacer que un valor digital, en este caso un nombre, en este caso tu nombre Sea únicamente tuyo Y que cuando ya más adelante empiecen a tener utilidades con los NFT Esto seguro que se va a implementar Podrás tener tu nickname, lo habrás comprado, será un NFT tuyo Y por lo tanto solo tú podrás usar ese nombre en los juegos que tengan esto activado Además esto lo pueden usar por ejemplo la gente que se quiere dedicar como jugador Ya que imagínate que tú eres jugador de Valorant, te compras el NFT con el nombre que tú vas a usar Y en 5 años has tenido un progreso tan grande que además ese NFT ha revalorizado su precio Por lo tanto imagínate que tú te retiras y dices pues voy a vender, voy a tener ganancias de mi nombre De lo que yo he hecho gracias a mí, no es especulación Y voy a vender, voy a alquilar mi NFT Pues eso se podría hacer Y diréis, bueno pero esto ya se puede hacer Sí pero no es tuyo, ese nombre sí que es verdad que lo tienes tú Lo puedes registrar como que es tuyo Pero en el mundo digital no hay nada que diga que esta persona no pueda usar tu nombre Porque tú lo uses más o le hayas dado un nombre general Pero esto salva la vida a muchos jugadores, a muchas personas que se dedican a las redes sociales Y que les pillan el nombre pues porque son famosos y mucha gente quiere tener su nombre Así que este podría ser una utilidad dentro de los esports El segundo son productos del metaverso Para entender muy rápidamente que es el metaverso Sabéis que Fortnite muchas veces suele hacer eventos donde hay mucha gente Donde se reúne un montón de gente, donde tienen sus skins, usa la skin que quieren Están viendo un concierto juntos, bailando juntos Pues sería algo parecido pero a gran escala Donde podrían haber sus comercios, donde podrían estar sus estructuras internas de un mundo digital Un largo etcétera Pero esto lo iremos viendo con los años Así que esto es para cuando el metaverso ya sea algo más real Imagínate que tú sigues a G2, eres fan de G2 Pues G2 crea unos productos, unos NFT que tú puedes usar dentro del metaverso Imagínate que tú en el metaverso tienes un dinosaurio como personaje Pues los de G2 crean un dinosaurio que tiene una esquina aparte Como un samurai dinosaurio y que es de G2 Que lo pone ahí que es de G2 y que solo lo tienen los que lo hayan comprado Pues eso podría ser una utilidad también Esto lo repito es algo que no lo vamos a ver ya Porque el metaverso es algo para largo Pero es una utilidad que puede tener dentro de los esports a largo plazo El número 3 serían las conexiones más cercanas con los fans A todo fan, a todo club le gusta estar unidos Y esto es una opción muy viable y que vais a ver un montón con los NFTs Tú eres fan de Koi, el equipo de Ibai Vale, pues Koi crea un evento donde tú vas Y en ese evento te regalan, te venden Eso ya pues es el evento, un NFT Y que con ese NFT ese año tendrás durante 5 meses aleatorios regalos Que podrían ser una camiseta, podrían ser una firma, podrían ser un saludo, etc O por ejemplo imagínate que eres fan de Mixwell Y Mixwell saca a la venta un NFT Que si tú lo compras te puede hacer coaching Puede salir en sus directos con más gente que hayan comprado sus NFTs Jugar partidas con ellos, etc Digamos que es un intercambio de valor Pues los NFT podrían tener esa utilidad dentro de los esports Número 4, facilitar el mercado de fichajes Esto no es full NFT, es smart contract Pero digamos que va relativamente relacionado ¿Cómo se implementa esto dentro de los esports? Pues muy fácil Tú eres un club que quieres fichar a un jugador Y todos sabemos o por lo menos intuimos que no es tan fácil como decir vente a mi club Es decir, en clubes amateurs es tan fácil como eso Pero a nivel legal, en clubes profesionales donde ya hay bastante dinero por medio Hay bastantes contratos de por medio, no es tan fácil como eso Pues esto como está dentro de la blockchain Ya os he dicho que es como el juego del teléfono Pero que los participantes dicen todo el rato la frase exacta Pues esto soluciona mucho tiempo de papeleo ¿Cómo diréis? Pues muy fácil Imagínate que tienes un contrato digital Y con que alguien compre ese contrato Es NFT Directamente lo que tarda en transaccionar el dinero de una cuenta a otra Es lo que tarda en que ese contrato se haga Yo escribo un PDF con todo el contrato Todo lo que se necesita al dinero tal 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 Y con que alguien compre ese NFT En este caso un club que quiera comprar al jugador Pues hace tan fácil como compro Y en cuanto llegue la transacción el jugador es tuyo Esto es muy abierto No os voy a decir que esto va a ser tal cual Pero ya veréis que va a ser algo relacionado Si es que se llega a implementar Quinta utilidad Merch especial Esto va un poco relacionado a lo de los fans La conexión con los fans Pero no hace falta que sean fans Sino alguien que le mole pues tu merch Pues lo que podrías hacer es sacar NFTs de tu merch Que podrías usar en el metaverso Con tu personaje O que incluso comprando ese NFT te llevas el del metaverso Y además te envían el merch Si has comprado pero en físico Esta es una utilidad que seguro que la veis clarísima Porque es muy fácil de intuir Yo compro una moneda digital Digamos un valor digital Que yo puedo usarlo tanto en el metaverso Como en la vida real Seguro que a muchos suena chino Pero bueno lo iremos viendo con el tiempo Esto no es para corto ni mucho menos Esto es para largo 5 o 10 años Así que no hace falta que lo entiendas ahora mismo El número 6 Skins únicas Vuelvo a poner de ejemplo a Mixwell Eres Mixwell Y sacas una skin Esto ya se ve Hay muchos creadores Hay muchos jugadores Clubes que sacan skins para los juegos Pero por mucho que compres esa skin Esa skin solo va a estar en tu cuenta Y si la cuenta te la tumban Ya sabemos lo que pasa Seguro que alguien de vosotros Si os ha pasado Pone en los comentarios Esa cuenta la pierdes Y todo lo que has conseguido en esa cuenta No lo recuperas En cambio con un NFT es diferente Ya que el NFT es tuyo Es un valor tuyo Digital Que puedes usar en este caso Y si Mixwell saca una skin De Valorant Y tú compras esa skin Tú esa skin la podrás usar Tanto en Valorant Y en todos los juegos que tengan La posibilidad de tener NFTs Lo podrás también usar Además de tener esa exclusividad De que esa skin solo se ha vendido una vez Es de Mixwell De alguien que tiene reputación Etcétera Esto como Mixwell Como Paco el que acaba de empezar A jugar la cash cap de Fortnite No hace falta que sea alguien muy grande Pero obviamente pues Contra más grande Más gente probablemente Compre ese NFT Pues porque es así O sea no porque sea un NFT Sino porque la vida funciona así Además que esto te puede beneficiar A ti como comprador de la skin Porque ya sabes que hoy en día Se venden skins Se venden cuentas Pero no es legal Y aparte no es tan fácil En cambio con esto sería tan fácil Como pongo a alquilar mi NFT Mi skin de Mixwell Y alguien alquila esa skin Durante dos días Y el tiempo que tarde Me da dinero a mi Y además Mixwell Se lleva una comisión Así que aquí Estaríamos ganando todos Unos que quieren usar la skin Pero no la tienen Y tú tienes el NFT de esa skin Y se la puedes alquilar Y además Mixwell Que la ha vendido Y que se lleva una comisión De cada una de las skins Que se venden y se alquilan Y como última utilidad Que yo lo veo a los NFTs En los esports Es Y creo que bastante importante Y ya veremos si se llega a cumplir Ganar dinero Siendo amateur Tengo un vídeo hablando Sobre cuánto se ganan los esports Y se gana mucho Así que pásatelo a ver Pero a nivel amateur No es muy difícil ver Que tampoco se ganan millonadas Porque no hay equipos amateurs Que destaquen tanto No hay jugadores amateurs Que destaquen tanto Por lo tanto No ganan mucho dinero No sé de esto aquí A cinco años Como habrá ido Pero actualmente es así Ya muchos habréis oído hablar De los juegos Play to earn Que básicamente son juegos Donde tú juegas Y ganas dinero Y esto se hace Mediante monedas de juego Que son tokens digitales Que tienen un valor de mercado O los propios NFTs Que son jugadores Agentes Personajes del juego ese Y imagínate que tú eres un jugador Y que juegas con un personaje en concreto Y que tú Ese personaje Lo subes mucho de nivel Y de repente Lo quieres vender Porque así ganas dinero Y así te puedes comprar Uno mejor Pues eso Es una utilidad que podrían tener Los NFTs Dentro de los esports Conseguir dinero Siendo amateur Con los juegos Play to earn Y hasta aquí este vídeo Ya sé que a muchos No tenéis ni idea De que son los NFTs Pero yo desde mi humilde opinión Y por lo que he estado viendo Que tampoco es mucho Porque está todo muy verde Pero que os puedo asegurar Que esto tiene un futuro Esto es lo que yo le veo Las utilidades que les veo A los NFTs Actualmente Para los esports Si te ha gustado el vídeo Compártelo con un amigo Con una amiga Con un familiar Con tu perro Seguro que a tu perro Le encantan los NFTs Y nos vemos en la próxima Adiós Opa